Hola amigos y como estan? Bienvenidos a un nuevo video y estoy aqui mostrando como descargar el SSR Pro que ya es gratis veanlo y bueno porque ya no esta en la play store esta muy facil que porque le banearon la cuenta vean que hice la cuenta de google play fue baneada porque era una aplicacion peligrosa y bueno vamos al link de descarga bueno aqui estan los links de descarga el de arriba es para android 4.x.x y el de abajo es para android 5.0 ya requiere Lollipop que sea 5.0 y pues eso seria todo nos manda esta pagina y nos manda para descargar lo mismo aqui le damos aqui y nos manda para descargarlo y esto seria todo basicamente todo y nos vemos y nos vemos y nos vemos